Buenos días a todos. Iniciamos grabación, por favor. Muchas gracias. Siendo las 11 horas con 43 minutos del martes 16 de febrero de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 24 de la Comisión Edificia de Cultura. Bienvenidos todos, buenos días. Y le voy a dar al uso de la voz al regidor Luis Arturo, quien funge como secretario relator de esta comisión. Adelante. Gracias, muy buenos días. Con su permiso, voy a hacer el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. Demetrio Justificó. María Concepción Franco Lucio. También Justificó. No, presente, presente. Ah, perdón, perdón. Estoy muy puntual conectada, presente. Sí, de hecho. Sí, de hecho estoy conectada. María del Carmen Gallegos de la Mora. Ahora sí, Justificó. Está en una licitación. Gracias. Le informo que estamos presentes cuatro de los siete integrantes, por lo tanto tenemos quórum. Muchas gracias, regidor. Pasamos al punto número dos. Punto número dos. Propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se apruebe el convenio entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatlan de Morelos, referente al programa Fondo de Talleres para el Ejercicio 2021. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Bien, les pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor de manifestarlo levantando su mano. O de voz. Miriam, Conchita. A favor. A favor también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres. Le informo, presidente, que se encuentra con nosotros el licenciado Edgar Alejandro Prado Ramírez, jefe de Arte y Cultura. Muchas gracias, regidor. El punto número tres. Bien. Solicitud del licenciado Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se apruebe el convenio entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, referente al programa Fondo de Talleres para el Ejercicio 2021. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues ya nos informaste que se encuentra con nosotros el ciudadano Alejandro Prado. Él es quien nos va a aclarar alguna duda o exponer este punto. Es un punto muy importante porque la Secretaría de Cultura del Estado nos quiere apoyar con una aportación de 75 mil pesos al municipio y el municipio a su vez aportar 43 mil 371 pesos para dar un total de 118 mil 371 pesos para seguir trabajando con los talleres. Pero para que nos explique un poco mejor esta situación, Alejandro, nos gustaría que tú lo hicieras. Adelante. Muchísimas gracias, regidor. Buenos días a todos, regidores, regidores. Así como lo dice el regidor Gustavo, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco el día 12, con fecha del día 11, hizo llegar un oficio al presidente de la comisión, junto como a la presidenta municipal, sobre que Tepatitlán nuevamente ha sido seleccionado dentro de los 125 municipios, en este caso solamente van a ser 122, para el apoyo del programa Fondo de Talleres para el Ejercicio 2021. Esta ocasión, la Secretaría de Cultura no hace un programa anual, simplemente lo va a hacer hasta el mes de agosto, ya que todos los municipios de nuestro estado cambian de administración pública. Entonces, estaríamos participando con este fondo de talleres del mes de enero, este mes que ya pasó, hasta el mes de agosto, con una aportación de la Secretaría de Cultura por la cantidad de 75 mil pesos. Entonces, informar que somos uno de los municipios con mayor beneficio este año, ya que hay otros municipios que solamente recibieron entre 20 y 45 mil pesos. Y eso se debe al informe de la Secretaría de Cultura, ahora sí que por la entrega del año pasado, del beneficio que se nos otorgó, que fueron 94 mil pesos, y que después nos dieron otros 35 mil pesos. Entonces, es por eso que nos dan la cantidad de 75 mil pesos. Que esos 75 mil pesos entran al programa, o más bien al proyecto de la Red Municipal de Talleres Artísticos. El millón 500 mil pesos que nosotros presupuestamos para este ejercicio 2021, se le sumarán esos 75 mil pesos. Entonces, Secretaría de Cultura nos dice, ok, yo pongo 75 mil, tú mínimo tienes que poner 33% de 75 mil, nosotros vamos a poner la cantidad de 43 mil 371. Esto se debe a que en el, ahora sí que en el oficio que le hicimos llegar al presidente de la comisión, mandamos nuestra relación de pago de los instructores que van a entrar en este programa, que son pintura y dibujo en Capilla de Milpilla, San José de Gracia, en Colonia del Carmen, telar en la delegación de Mezcala, en Casa del Artesano, teatro para adultos y el grupo de danza regional mexicana. Ahí viene el pago mensual de cada uno de los instructores y al sumarse hace la cantidad de los 118 mil 371 pesos, que es la cantidad total que estaría en este convenio, los 75 más los 43 mil 371 pesos. Entonces, como municipio, nosotros Articultura estamos obligados a entregar cronogramas, listas de asistencia y plan de trabajo de estos maestros que están registrados en este convenio, mismos que nosotros ya tenemos, porque el día de mañana en el mismo oficio que se le hizo llegar al regidor Gustavo, por parte de la Secretaría, dice que para la región de los Altos, la entrega de documentos es el día 17 de febrero. Entonces, el día de mañana un servidor nos estaría en Secretaría de Cultura entregando la documentación. El único que nos faltaría sería el punto de acuerdo de ayuntamiento que saldría el viernes en la mañana que nos entregaría la secretaria y ese lo estaríamos enviando con el mensajero de presidencia. Sí, muy bien. Como lo describen el ciudadano Alejandro, las bases o los requisitos que nos ponen es que el día de mañana está entregada la documentación. Como ustedes escucharon las fechas, el correo llegó el viernes 12 y nos piden que mañana, miércoles 17, sea el día de entrega. Entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, algo así. Aquí lo tenemos. Entonces, Edgar les explicaba que nosotros tenemos la sesión de ayuntamiento el jueves. Entonces, por eso le dieron la oportunidad de que luego lleve el acuerdo de ayuntamiento. Sin embargo, él va a soportarlo con lo que va a salir ahorita, ¿no? Es decir, en la comisión ya se aprobó, aunque el acuerdo de ayuntamiento sale de manera posterior. Y creo, no estoy seguro, que la sesión tampoco va a ser el jueves, ¿verdad? La sesión de ayuntamiento pasó el viernes. Entonces, para si tú quieres aclarar eso, Gary, en la secretaria. Ah, qué bueno. Sí, por cuestiones de agenda de la Presidente, se pasó la sesión al día viernes 18. Entonces, para que tú nada más dejes en clara eso en la secretaria y no tengamos problema. Perfectísimo. Sin ningún problema. Gracias. Excelente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Yo, bueno, definitivamente creo que no podemos dejar pasar ningún recurso. Sí, entonces, pues vamos a... Por eso citamos la comisión y tratar de hacer todo lo posible, pues, porque si nos llegan estos 75 mil pesos, cualquier centavo ahorita cae de lujo para todas las funciones que tenemos que realizar. ¿Cómo se la llevó? Así es. Entonces, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, si no, lo prometo a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Por favor. Muchas gracias. Muy bien. A favor. Muy bien. Excelente. Pues, entonces, por unanimidad, queda aprobado. Y pasamos al punto número cuatro. El punto cuatro es puntos varios. No sé si alguien tiene algún punto vario. De mi parte, no. Bueno, entonces, pasamos al punto número cinco. Sería la clausura. Muy bien, entonces, siendo las once horas con cincuenta y tres minutos, estamos por clausurada la sesión número veinticuatro de la Comisión de Edilicia de Cultura, el día martes de 16 de febrero de 2020. Y les agradezco muchísimo a todos, a los cuatro regidores que estamos presentes y a Alejandro por exponernos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, regidores. Que tengan buen tu día. Gracias. Gracias. Gracias.